Más de mil corredores participaron el viernes 11 de diciembre en la cuarta carrera nocturna solidaria de Albolote, una prueba que unió el deporte, la diversión, la competición y, por supuesto, la ayuda a las familias más necesitadas con la aportación de alimentos, ropa y juguetes de cada uno de los participantes, que serán repartidos próximamente por Cruz Roja. Dividida por categorías, la carrera comenzó a las 7 de la tarde con los participantes más jóvenes, desde Chupetines y Benjamines hasta Infantil, que recorrieron diferentes circuitos adaptados a cada edad. A las 9 de la noche comenzó la carrera de cadetes y mayores sobre un circuito de 950 metros con salida y llegada en la Plaza de España, cuyo vencedor fue el marroquí Abdeladí el Moussit. En féminas la vencedora fue Esther Fernández. El atleta alboloteño Juan Antonio Ruiz Navarro entró en sexto lugar de la general y fue segundo en su categoría de Veteranos B. La carrera también se convirtió en una gran fiesta de disfraces donde fueron premiados los mejores y los más originales. En esta nueva edición se registró un gran ambiente en la plaza del Ayuntamiento y una temperatura sin precedentes que ayudó a que este año se incrementara el número de corredores inscritos en la prueba. Esta edición ha sido la mejor de las cuatro. A las 4 de la tarde estábamos 938 inscritos con dorsal, más los que se han inscrito esta tarde a última hora, o sea que posiblemente estemos 1.100 seguros y seguro que más. Al final de la carrera se entregaron medallas, trofeos, jamones, embutidos, material deportivo y hasta calcetines conmemorativos. Durante la entrega de premios se reconoció el gran esfuerzo y el coraje de Jorge Abarca, pionero de los corredores de montaña y atleta del Club de Atletismo de Albolote, aquejado de la enfermedad de Lela, que gracias a sus múltiples actividades deportivas recauda fondos para la investigación de esta enfermedad. Abarca fue el encargado también de dar el pistoletazo de salida a la prueba absoluta. La carrera solidaria de Albolote fue organizada por el Ayuntamiento de Albolote a través de los diferentes partidos políticos de la corporación, Fundación Francisco Carvajal, Club Roja, Club de Atletismo de Albolote, Asociación de Comerciantes Ascual y la aportación de los diferentes comercios y establecimientos de la localidad.